Hoy he visto un seto cubierto de rosas, y he vuelto a mi casa loca de alegría. Hoy he visto un seto cubierto de rosas, que impresión de fiesta de amor, alma mía. He vuelto a mi casa llena de contento, como cuando vemos de nuevo al amante, por quien suspiramos a cada momento, y que hace ya mucho se hallaba distante. Yo, que amo las selvas, los campos, los prados, los largos caminos verdes y encantados, el amor sin trabas en la paz campestre, sueños ya con dulces fiestas amorosas, ante este temprano florecer de rosas, sobre la negrura de un cerco silvestre. ¡Gracias!